Hola Enzo, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Buen día, Decide. Buen día, Andrés. Un gusto charlar con usted. Bueno, de alguna manera estábamos queriendo llegarnos a Villa del Rosario, aunque sea de esta forma virtual. Pero ya vamos a ir a probar esto que nos va a contar ahora Enzo. En cuanto podamos nos hacemos una llegada, porque ahora está ofreciendo Andrés, le comentábamos a Andrés, que ustedes allí están ofreciendo hamburguesas de búfalo. Sí, estamos ofreciendo una nueva gastronomía, y en este caso es la famada hamburguesa de búfalo, recomendada por Omar Tamargo, un chef muy reconocido de la provincia, que es un amigo de la casa, y nos acercó hasta este producto, que la verdad, aunque todavía no fue lanzado, recién este fin de semana se lanza oficialmente. Ya hemos tenido este fin de semana mucha demanda, ¿no? A los clientes fijos del restaurante ya le hemos facilitado, han comprado la hamburguesa, porque, bueno, a través de una nota que se hizo, junto con Juan Pablo Bruna, quien es la persona que en las sierras chicas está encargada del productor que cría los búfalos, nos vino a visitar personalmente, y bueno, se pudo hacer una nota a través de eso, ya la gente de la comunidad empezó a pedir la hamburguesa, y la verdad que hemos tenido una aceptación muy linda, ¿no? Para esta nueva iniciativa que busca, por lo menos, reinventarnos después de esta cuarentena, que de a poquito, en Villa del Rosario, al ser zona blanca, estamos saliendo, ¿no? Enzo, una pregunta. Uno, si quisiera ir a probar esta carne de búfalo, esta hamburguesa, es mediante estos dos términos en inglés que hay que castellanizarlo, take away, delivery, comprar para llevar o pedir por teléfono. Sí, a raíz, bueno, de esta situación extraordinaria que estamos viviendo, durante la cuarentena nos adaptamos al manejo de delivery. Así que hemos notado que la gente, bueno, ya se acostumbró a pedir su comida, que se la lleven, así que de esta manera estamos buscando, y ya hemos cerrado el tema del empaquetamiento para que lleguen perfectas condiciones de la hamburguesa, nos hemos logrado acomodar para que la hamburguesa llegue tal cual sale de la cocina, porque es una hamburguesa gourmet, que lleva una elaboración, no es solo, no es la hamburguesa común, lleva un poquito más de elaboración, así que, bueno, la mayoría la está pidiendo, pero hemos tenido gente en el restaurante, viernes y sábado, que la ha pedido para comer, ¿no?, en las mesas del restaurante. Ahora, eso te quería preguntar. Con todos los requisitos del COE, con el 50% de la ocupación del restaurante, y todas las normas que tenemos que adaptarnos, ¿no?, a seguir. Claro, claro. El 50% de ocupación del local, ustedes ya abrieron las puertas, y ya están trabajando de esta manera, con los clientes allí, en este lugar. Enzo, y qué recepción tuvo esta nueva carne, ¿qué hacen además los vecinos de Villa del Rosario? Después de la cuarentena, ¿están saliendo mucho, están saliendo menos? ¿Esto los ayudó, lo incentivó la oferta de esta incorporación al menú? Este primer fin de semana, que la gente podía empezar a salir, hemos notado que hay una concientización muy fuerte, la gente, y bueno, está saliendo poco, es la verdad, está saliendo poco, y está pidiendo, está pidiendo todo por delivery, como ya por ahí estaba acostumbrada. No solo nos guiamos por nuestro restaurante, ¿no?, aquí hay mucha gastronomía, varios colegas, y hemos notado también que, que ha pasado lo mismo, calculamos que de a poco, la gente, solo trabajamos con reservas, o sea, nos tienen que llamar un día antes, para reservar, y eso también genera una incomodidad, no recibimos gente que nos reserve, así que bueno, de a poco, creo que la gente de Villa del Rosario, se va adaptando, a esta nueva situación, y obviamente, nosotros estamos ubicados en la terminal, en un punto referencial de Villa del Rosario, así que bueno, es como tradicional, pasar por aquí, a desayunar, almorzar, merendar, o cenar, una pregunta, la última, veo que tenés ahí, frente tuya, unas piezas del popular juego del ajedrez, esto también es una nueva incorporación, que están haciendo, ¿qué vuelta de rosca le dieron a eso? Sí. Contanos. Sí, el ajedrez, primero, yo juego al ajedrez, de una manera muy apasionada, la familia Caravante, que es quien, quien son los dueños del restaurante, el vallo, Andrea, su mujer, Maxi, de acuerdo a lo que hemos visto, en esta cuarentena, yo les he explicado, voy a hacerles llegar todas las notas, donde hemos visto que el ajedrez a nivel mundial, ha crecido, en esta situación de encierro, claro, calculo yo, que porque el ajedrez, es la forma más evolucionada, de sublimar la violencia, que todos llevamos dentro, pero de esta manera, hemos tomado la decisión de ofrecerle, para facilitar el reencuentro, porque aquí viene mucha gente, también a la mañana, que está jubilada, que por ahí viene con el nieto, así que hemos instalado un ajedrez gigante, que cuelga del techo, hemos comprado ajedrez para cada mesa, y toda persona que pase por el restaurante, podrá tomarse una clase de ajedrez, y tomar un café gratis, para poder en ese instante, poder aprenderlo, y de esta manera, facilitarle a la gente grande, a la gente grande, por ejemplo, la que les ayuda en la inteligencia cognitiva, y luego los niños, a los chicos de hiperactividad, es a los que más les facilita, o con déficit de atención, así que, es una manera de brindarle algo más, a la sociedad, pero que no quede solo en la gastronomía, sino poder inculcar valores, como lo inculca el juego de ciencias, que es la gente. Muy buena combinación eso, la verdad. No, me encantó, bueno, felicitaciones, por las dos iniciativas, y mucha suerte, mucho éxito para este fin de... Les agradezco a ustedes, muchas gracias. Hasta luego.